En esta misma tierra, tomando la palabra en este mismo escenario, y sabíamos que algo grande estaba sucediendo. Eran tiempos de cambio, un tiempo nuevo, un tiempo histórico, y formábamos parte de él, de esa ilusión que pervive, de ese impulso que lo desencadenó, que todavía nos mueve, de esa fuerza imparable que se convertiría en miles y miles de sonrisas en las urnas y que devolvería la dignidad a la política y protagonizaría gobiernos para las personas, buenos gobiernos, del que nosotros formaríamos parte. Hoy volvemos aquí, precisamente al mismo lugar, con los deberes hechos, sabiendo lo mucho que queda por hacer y orgullosas y orgullosos de saber que es posible y que está, precisamente, en nuestra mano. Porque este tiempo de cambio no era coyuntural, y ahora lo avisamos, no era solo un capítulo más de la historia política valenciana, no éramos una anécdota, no íbamos a ser irrelevantes, estábamos decididas y sabíamos que íbamos a ser decisivas. Lo continuamos siendo, y venimos, precisamente, orgullosas con los deberes hechos, porque, efectivamente, cuando hablábamos de recuperar los derechos, hablábamos de educación. Y hoy venimos aquí sabiendo que 4.000 profesores más están llenando nuestros colegios públicos, sabiendo que los niños no pagan los libros gracias a Sarcha Libre, sabiendo que nuestros investigadores tienen becas para poder investigar en nuestra tierra, porque nuestro gran evento es, precisamente, un colegio sin barracones. Eso era nuestro gran evento y eso es lo que estamos haciendo con Edifican. Hablábamos de sanidad y de cómo dejar de ser clientes para pasar a ser pacientes. Y hablábamos de revertir los hospitales privatizados. Y sí, lo hemos hecho, hemos empezado con la Ribera, pero seguirá de Enya, Elche y Torrevieja, con nosotros. Hablábamos de rescatar personas, de políticas de rescate social. Y hoy más de 20.000 dependientes han salido de ese cajón del olvido en el que les metió el Partido Popular, el partido en el gobierno inhumano, que dejó de atender a los más vulnerables. Y hablábamos de que nuestro gran anuncio no va en Ferrari, va con una ley de renta de inclusión, porque nadie con nosotros se va a quedar atrás. Y hablábamos de transparencia y buen gobierno. Y tenemos una consellería. Y el Partido Popular lo primero que se preguntó es, ¿aixá para qué? ¿Para qué una consellería? Pues para dejar de ser aliados de los corruptos, de los hortices, de los cotinos, de los que financian campañas a cambio de mordidas y contratos públicos. Y por eso, porque queríamos un gobierno aliado con la transparencia. Y hablábamos de poner la economía al servicio de las personas. Y por eso, por eso, tenemos planes para que nuestros jóvenes trabajen con Avalem. O, por ejemplo, estamos cambiando el modelo productivo. O los índices de crecimiento, ¿por qué son más altos aquí que en el resto de España? Porque tenemos un gobierno que hace las cosas con confianza. Rafa, es un hombre bueno, que hace buena economía. Y eso la gente lo sabe. Eso la gente lo sabe. Gerardo Camps o Rafa Climent. Y hablábamos de políticas que estuvieran al servicio de nuestro entorno, de nuestra tierra, respetando nuestra tierra. Y sí, hoy en Alicante reivindicamos el patibel, porque nos ponemos al lado de nuestro litoral y no de los especuladores. Y con nosotros no va a haber tierra cremada. No va a haber tierra especulada. Y sabemos que todo está por hacer y todo es posible, como decían. Porque en esa campaña hablábamos de transición amable. Vamos a ser honestos. Vamos a decir que tenían que hacer una transición amable porque volían ser un gobierno honesto. Veinte años de hegemonía popular, de saqueo, de incompetencia, de indecencia, de modelo de venta al mejor postor, de clientes en vez de ciudadanía. No iba a acabarse en cuatro años de buen gobierno. No iba a ser de la noche a la mañana ni por arte de magia. En política no se hace magia. Se programa, se gestiona, se tienen buenas ideas y se llevan adelante. Pero con una transición amable. Por eso necesitamos mucho más de nuestro compromiso. Por eso necesitamos todavía contar mucho más y ser más fuerte. Porque entre corrupción y corrupción y corrupción, y entre noticia día sí, día no, también se nos cuela la incompetencia. Sentencias del anterior gobierno del Partido Popular. Sí, de la señora Bonich, que parece que se ha olvidado que formó parte de ese gobierno, que nos sentencian y tenemos que pagar todos y todas su incompetencia. Porque el saqueo no era solo lo que estaba pasando, también el despilfarro y la mala gestión. Y por eso nosotros necesitamos estar en esta transición amable, haciendo lo que hemos estado haciendo, y mucho más con un gobierno precisamente honesto y responsable. Y fuimos valientes y dijimos también en esa campaña que veníamos en ese 2015 con valentía. Y lo sabíamos porque nos habíamos enfrentado a los poderosos, a los corruptos. Estábamos mirándoles a la cara y recordar que decíamos que se les hacíamos bajar la mirada. No nos podían mirar a la cara cuando íbamos a esa trona de los caros valencianes y les decíamos que estaban robando a la gente. Pero también fuimos valientes porque estuvimos siempre al lado de las personas. En duros momentos, hoy todavía somos esa primavera valenciana que llenó las calles de Valencia con esos jóvenes que salieron a la calle y plantaron al Partido Popular. ¡Qué gran generación tenemos de Joves! ¡Qué gran generación! Y fuimos valientes porque entendimos el cambio, entendimos el mensaje de la gente. Acuerdos, competir desde los afectos, pero acuerdos. Formar parte desde la pluralidad y el mestizaje. Y fuimos precisamente ese factor determinante porque nos lo creemos. No queríamos un recambio, eso no fue lo que votó la gente. No querían pactos para que todo siguiera igual. Por eso no salió adelante ese pacto que intentaron Partido Popular y Ciudadanos, porque hubiera sido para que todo fuera lo mismo. Lo entendimos el mensaje, fuimos valientes, íbamos con valentía y formamos esos gobiernos de cambio. Pero también tomamos las riendas, asumimos los retos, el cabeta, la faena y a gobernar. Algunos, incluso con el impulso de miles de personas para formar parte del cambio no se sintieron capaces y no formaron parte de gobiernos, gobiernos difíciles. No pensemos que no está siendo difícil, lo está siendo y mucho, pero no podíamos quedarnos siendo espectadores. Y por tanto, eso también es un valor que hemos de poner en relieve. Dijimos que veníamos a contar, a estar, a decidir, incluso a equivocarnos, incluso a equivocarnos. Pero hay que ser valiente para entrar en esos gobiernos. Y algunos deberían tomar nota. En ciertos momentos tienes que dar el paso y asumir lo que la gente te ha dicho. Y mirar, no es suficiente, aún no es suficiente. Queda un año para las municipales, autonómicas y europeas. Y los tiempos que vivimos necesitan de mucho más de nosotras mismas y de mucha más gente. La situación que vivimos requiere de mucho más compromiso, de mucha más gente comprometida. Los tiempos de Zaplana, Camps, Cotino, Fabra, Blasco, Costa, El Peri, los amigos de la Gürtel, Brugal, Emar, Shabal, Moltaula, Erial. Por favor, Erial. Erial. La Guardia Civil decide llamar a esta operación Erial porque es como nos han dejado esta tierra al Partido Popular. El primero que lideró Erial, Eduardo Zaplana. Pues bien, esos tiempos no está escrito que hayan acabado o que no puedan volver. A lo mejor no bajo la marca del Partido Popular, pero sí de las marcas recambio. De aquellos que guardan el carné del Partido Popular porque lo han tenido y han formado incluso gobiernos. formado parte de esos gobiernos del Partido Popular y ahora vienen a llamar regeneración a lo que quieren hacer. Eso precisamente es esconderse, ser la marca blanca. Aún queda mucho por hacer y tenemos que ser capaces de prevenir ante una situación que está ahí y que no podemos obviarla. No podemos obviar que nosotros somos esa fuerza determinante y que esto no era una enmienda al Partido Popular. Que nadie se equivoque. No era una enmienda al Partido Popular. Era una enmienda a las políticas de corruptos, saqueadores, inhumanos, que nos estaban dejando en una situación precaria y sin derechos. Y sin derechos. Porque aún, y en esta tierra, incluso más que en otros sitios, aún queda rastro de ellos. En la Diputación de Alicante, ahora en Alicante Ciudad, en muchos municipios de la Vega Baja. ¿Y sabéis qué? Por acción o por omisión, Ciudadanos ha formado parte de ello. Han permitido que el Partido Popular sigan Orihuela, Alicante, Benidorm, Crevillén, de la Diputación de Alicante. Lo han permitido. Y están esperando su tiempo para hacer lo mismo. Y mirad, ahora la situación nos pone en el tablero una moción de censura o unas elecciones anticipadas. Pero, como os decía, esto no debe de ser una enmienda al Partido Popular. Hay quien quiere, y dice, pretender hacer el camino solo. Solos. Con vuestros votos, pero solos. Eso ya lo hemos conocido. Eso ya lo hemos conocido. Y mirad, se puede esconder en cierto progresismo. Pero solo ellos venden también nuestra tierra al mejor postor. Cuidado con aquel Partido Socialista que pretende hacer el camino en solitario. Lo hemos conocido. Y no es lo que necesitamos ni tenemos derecho a tener. Y hay quien no sale del bucle que es que no ve jóvenes precarios y ve españoles. Que es que no ve Kelis y ve españolas. Que no ve jubilados que no llegan a fin de mes porque ve españoles. No ve, no ve más allá. Tanto no ver que dejan que se les cuelen los corruptos en el gobierno gracias a ellos. Pues mira, ciudadanos, si no ves, apártate, que ya estamos nosotros, que el camino lo vemos muy, 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 muy claro. Muy claro. Y voy a acabar. Gerard ha hecho una referencia a las camisetas. Algunos pretendieron hacer del partido de las camisetas la manera de desacreditarnos y decir que no íbamos a poder gestionar el cambio, que no éramos de fiar, que no éramos la fuerza que necesitaba el Pablo de Valencià. Nunca. Nunca, nunca entendieron la fuerza de cada mensaje que llevaba esa camiseta. No la entendieron nunca. Intentaron menospreciarnos a nosotras y con ello menospreciaron los mensajes que teníamos en la camiseta. No vamos a dejar nunca de ser ese partido de las camisetas. Orgullosas de llevar ese mensaje en cada una de ellas. Por eso, hoy más que nunca reivindicamos esas camisetas y por eso, hoy más que nunca yo reivindico esta. Soy una mujer de alas y no de jaulas. Dicen que el futuro es de las mujeres. Es que el futuro ya ha llegado. Y con nosotros la primera mujer presidenta de la Generalitat Valenciana que será Mónica Oltra. de la Generalitat Valenciana. ¡Gracias! de la Generalitat Valenciana de la Generalitat Valenciana